¡Gracias! ¡Gracias! Café del Arte están totalmente invitados al show, es uno de los primeros shows, así que lo voy a tener así como que ya salgo en el flyer, estoy emocionada, estoy emocionada, así que bueno, si quieren pasar por allá, 2 de septiembre, Café del Arte con Andrés. Sí señor, y eso es una producción de La Mujer Produce. Muchísimas gracias a todos, recuerden, no solamente crean, pidan con fe, porque con fe y esa acción... ¡Gracias!